Un fuerte pronunciamiento hizo el Senador de la República del Centro Democrático al Gobierno Nacional para que le voltee la mirada a Arauca, también felicitó al Gobierno por la apertura de la frontera con Venezuela. Bueno, yo celebro como la inmensa mayoría de los colombo-venezolanos, la gente que vive en la frontera, estos 300.000 habitantes de Arauca, yo creo que tenemos que celebrar, ¿no? Pero también tenemos que pedirle al Gobierno que le ponga la mirada a Arauca, que nosotros somos un departamento, como ya le dije, 300.000 habitantes, pero pareciera que el país le pone la mirada solamente a Norte de Santander, a otras fronteras, y no a una frontera tan importante como la de nosotros. Yo les recuerdo que por esta frontera hoy hay 50.000 migrantes que se quedaron en el departamento de Arauca, más de 6.000 retornados, pero han pasado más de 400.000 personas que han emergido a diferentes partes del país. Por eso es importante recordarle al Gobierno Nacional que le ponga la mirada a Arauca, que le ponga la mirada a este puente internacional, José Antonio Páez. El senador de la República, José Vicente Carreño, manifestó que con la reapertura de la frontera se debe aumentar el cupo de combustible subsidiado. Pero además que piense que necesitamos nosotros aumentar el cupo del combustible, porque va a haber una fluidez de vehículos y nos vamos a ver en calzas quietas si no aumentamos el cupo. Pero que también le voltee una mirada a la fuerza pública, porque así como va a haber esa apertura, esa movilidad en comercio, en comunicación, de pronto en una estrategia entre fuerzas, la fuerza pública, quiero decir, de Venezuela y de Colombia, necesitamos que nuestros policías hoy tengan mejor talento humano, más tecnología, pero a la Armada Nacional se le facilite más medios, al ejército se refuerce en esta frontera, para que haya esa comunicación importante. A mí me parece que se necesita. También le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que haga presencia en este departamento fronterizo. Necesitamos la presencia aquí del Gobierno Nacional, ojalá que vengan acá los ministros, que venga el presidente Petro, que le ponga la cara a los araucanos. No vino en campaña, venga ahora. Aquí también votaron por él algunas personas, un buen número de ciudadanos. Y esto es Colombia, esta es la entrada al país. Por eso le estamos pidiendo al Gobierno presencia institucional. Ya no más que dependamos de Norte de Santander, que dependamos de algunas dependencias que dependen de Yopal, o de Bogotá, o de Tunja, sino que esas instituciones estén en el departamento de Arauca. El líder político le exigió al presidente de la República de fortalecer las autoridades en el departamento de Arauca. Mire, en materia de seguridad tenemos que fortalecer las instituciones en talento humano. Estamos muy disminuidos en talento humano, en logística, en inteligencia. Y necesitamos, pues, por supuesto, más compromiso de nuestra fuerza pública para combatir la delincuencia, el contrabando o esos delitos transnacionales. Necesitamos una fuerza pública más comprometida, pero sobre todo que se le den las herramientas desde el orden nacional. En Arauca se debe incrementar más el pie de fuerza para poder brindar mayor seguridad en esta zona de frontera con Venezuela.